La promotora Panchita Navarro de la mano con la promotora Santos Valdera presentan La mejor fiesta patrónal y honor al señor de los milagros Al celebrarse este domingo 27 de octubre en el Cacepion punto uno mochu Habrá mañana y tarde deportiva jugándose valiosas apuestas Y desde las 7 de la noche para bailar y gozar llega Desde padrones bajo la turbulencia sensual La turbulencia sensual de Modesto Seña Que llega con su gigante equipo de sonido, sus mejores animadores y sus mejores DJ Para hacerte gozar tu distinta a la noche Hacemos la corteal invitación a todas las manchas más cheleras Transporte mi baldera, los incondicionales, los chibolos, los aliancistas Los rusos, los positivos, los primos aliancistas, los engreídos del amor Los chacales, los claveles rojos, los dioses del amor Y a toda esa gente bailadora del Cacerío punto uno, punto cuatro, la capilla Los coronados, los balderas, pueblo nuevo, solecape y todos los caceríos más cercanos Domingo 27 de octubre todos a bailar con la turbulencia sensual En la Feria Patronal en honor al Señor de los Milagros En el Cacerío punto uno Mochumí Habrán regalos, premios, sorpresa para todo el público Te esperamos, no faltes Auspicia mil enfoques, cervecería, el chava, dulce, imaginación y eventos peluquín, caica, chau